Hola, soy Maite Sánchez Sempere y acabo de publicar la novela En un lugar de paso. Esta es una novela negra, ha sido mi primer intento de escribir una novela negra un poquito en serio. La anterior se llamaba El tránsito de Roberto Morrison. También quise hacer una novela negra pero me salió gris con risas. Esta me ha salido casi negra del todo, con franjas moradas. Lo que sí quería era hacer novela negra a mi manera. Y a mi manera es con la mirada puesta sobre todo en las mujeres invisibles que nos rodean. Esas personas que no son protagonistas de las historias relevantes, importantes. Las mujeres de la limpieza son personas que ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de que sí son muy importantes para nosotros pero en general no protagonizan nunca las grandes historias de la literatura que se escribe ahora. Entonces, bueno, pues quería poner ahí la mirada y un poquito fijarme en ellas. Es una novela que a pesar de que no es muy larga, me costó un tiempo darla por terminada. Hace prácticamente dos años. El proceso de escritura igual no fue tan largo. Sí que llevo su tiempo de documentación y corrección. Sobre todo me cuesta verla terminada. Decir, ya está. Quedarme contenta con el resultado. Pero bueno, en un par de años la di por acabada y la verdad es que estoy contenta. Luego tardé más, algo más, en conseguir verla publicada. Pero bueno, eso ya es otra historia. En cuanto a mis referencias literarias dentro del género de la novela negra, mis dos referencias principales con mucha diferencia con respecto al resto son Andrea Camilleri y Petros Marcaris. Los dos son dos autores que escriben muy desde la realidad, con personajes muy actuales, que resultan muy vivos, inmersos en los problemas sociales actuales. Y además me resultan muy cercanos porque los dos escriben desde el Mediterráneo. Andrea Camilleri era siciliano. Petros Marcaris, griego, escribe desde Atenas. Su comisario trabaja en una comisaría de Atenas. Luego también me gusta Dona León, que sus novelas están ambientadas en Venecia. Lo que pasa es que sus personajes sí es verdad que son un poquito más, una clase casi alta. Pero bueno, también se acerca a los problemas sociales y a la gente normal de la calle. Luego en otros géneros y en lo que se refiere sobre todo a escritoras, me gusta muchísimo Belengo Pegui y Melania Gematsuko. Y luego también entre mis favoritas está Doris Lessing y Úrsula Kallegin. La verdad es que me encantaría ser capaz de poder construir los universos y los personajes como ellas lo hacen. Sobre todo Úrsula Kallegin. Es verdad que claro, lo suyo era la ciencia ficción. Y ahí la creación es completa, absoluta. Es inventarlo absolutamente todo. Las personas, sus relaciones, sus sociedades, sus culturas, universos, todo. La verdad es que sí, sí que las tengo como referentes. ¿Y qué podemos hacer las escritoras para obtener más visibilidad? En las escuelas, universidades... Yo creo que este es uno de los mayores retos que tenemos. Porque la inercia es muy grande. En los colegios yo creo que se sigue hablando más o menos de los mismos autores de siempre. Cuesta mucho. Se van haciendo cosas, creo, pero cuesta mucho. Es verdad que ahora mismo no tengo libros de texto así a mano, pero creo que cuesta. Y luego además, o fundamentalmente, creo que nuestro ámbito de actuación, o por lo menos el mío como escritora, es un ámbito, es un lugar solitario, un ámbito muy privado, muy reconcentrado en el propio trabajo. Es un lugar al que yo traigo lo que me encuentro por la calle, le quito el ruido y lo organizo de alguna manera en forma de relato. Y es una labor que está muy lejos de esa otra tan necesaria que es que se nos conozca. Que los nombres de las grandes escritoras entren y se estudien al mismo nivel que se estudian los nombres y las obras de los autores hombres. Muchas veces incluso autores menos grandes que muchas de las mujeres a las que se obvia. Y la verdad es que no sé muy bien qué podemos hacer a nivel particular, o por lo menos desde donde yo estoy. Lo que sí creo e intento es que podemos ayudarnos unas a otras, apoyarnos, llamarnos, hablar unas de otras, ser generosas, recomendarnos. Y lo que hemos tenido que hacer siempre, insistir y ser muy pesadas.